¡Hola! Soy Laura del Planeta Virtual y en este vídeo vamos a ver cómo hacer estos cuadros de crayones. Son cuadros hechos con crayones con ceras de colores y son muy sencillos de hacer. Necesitamos muy pocos materiales y son muy fáciles de conseguir. Como veis, quedan unos cuadros muy coloridos. Como he dicho, son muy fáciles de hacer, por lo que es una actividad ideal para hacer con los peques. En el vídeo vamos a ver cómo se hace este de aquí, el de la Mary Poppins, el pequeño y el de las niñas. Podéis ver el proceso en el blog, pero es a través de fotografía, aunque el proceso es el mismo. Los dos cuadros están hechos con la misma técnica. El diseño podéis elegir el que queráis y podéis regular la cantidad de color del cuadro en función de la cera que derritáis. Si queréis saber cómo se hacen estos cuadros y dejar salir vuestra vena más artística, quedaros a ver el vídeo. Para hacer nuestro cuadro de crayones necesitamos un lienzo, un lienzo en blanco, crayones de colores. Las ceras tenemos que tener cuidado en ver qué cera utilizamos, ya que dependiendo del tipo de cera algunas se derriten mucho mejor que otras. Este tipo de ceras, que suelen ser las ceras jumbo que vienen con el papelito, son ceras blandas y se derriten mucho mejor. Las que son plásticas o vienen con colores brillantes vais a tener problemas a la hora de retirar. Entonces es mejor que os fijéis que las mejores son de tipo jumbo, que vienen con el papel y suelen ser para no echarse. Son ceras blandas. También necesitamos la pistola de silicona y barras de silicona para pegar las ceras en nuestro lienzo. También vamos a necesitar una pistola de calor o un secador para aplicar calor a las ceras y poder derretirlas. Yo voy a utilizar una pistola de calor, pero como digo también podemos emplear un secador de pelo, también con el secador se derrite. Si queremos un cuadro únicamente que tenga las ceras derritidas con colores de cera ya no necesitamos nada más, con esto ya sería suficiente. Pero si queremos que tenga un elemento más, como en mi caso, voy a poner un dibujo en la mani poppins en la parte de abajo del cuadro, y aquí voy a poner la mani poppins y por arriba la cara de las ceras. Para ello voy a utilizar una plantilla de stencil. Esta es una plantilla que hice de la mani poppins, una plantilla casera. En un vídeo anterior explicaba cómo podíamos hacer nuestras plantillas de stencil. Dejaré el link en la caja de información por si alguien quiere saber cómo se hacen estas plantillas. Si quiere hacer un dibujo concreto y quiere hacer la plantilla, lo dejaré ahí. También podemos utilizar una plantilla ya comprada, como por ejemplo esta que tengo aquí. Esa es una plantilla ya comprada de stencil. Y la seleccionamos para dibujar el elemento que queramos en el cuadro y luego ya le tendríamos las ceras. También si se nos da muy bien dibujar podemos hacer un dibujo amenazada. Eso ya como prefieramos hacer el dibujo. Yo voy a utilizar una plantilla. Yo mi dibujo lo voy a hacer en negro, como si fuera la silueta. Y para ello necesitamos pintura acrílica, en este caso negra. O si queremos otro color, pues pintura acrílica del color que necesitemos. Y un pincel o una esponjita para poder pintar sobre el lienzo. Vamos a comenzar a hacer el cuadro. En el caso de que hayamos hacer un dibujo, lo primero que tenemos que hacer es el dibujo. Voy a colocar mi plantilla en la parte del cuadro que lo quiero y voy a pintarlo. Para fijar la plantilla voy a utilizar un pegamento especial para la plantilla de stencil, pegamento del spray. Pero también podéis utilizar un poco de cinta de pintor o cinta adhesiva para fijarla sobre vuestro lente y que no se mueva. Una vez he pegado la plantilla ya he empezado a pintar. Simplemente voy dando toquecitos por la figura con mi pincel para ir rellenando lo que es el hueco de la plantilla, el dibujo con la pintura. Ya he terminado de hacer mi dibujo, he rellenado toda la plantilla. Voy a asegurarme de que no queda de ningún hueco sin rellenar, que está todo bien pintado. Y ahora con mucho cuidadito voy a ir levantando la plantilla. Para que no se me corra la pintura. Ya tengo terminado el diseño y mi melipo que es en el lienzo. Y ahora iríamos a la segunda parte del cuadro, que es la más chula, que es la de derretir las ceras para que queden los colores en el cuadro. Antes tengo que dejar secar bien la pintura. Hay que esperar a que esté bien secar la pintura antes de hacer la segunda parte. Para hacer la parte de las ceras, lo primero que tenemos que hacer es pegar nuestros cañones en la parte de arriba del cuadro. Vamos a pegar una fila de ceras, de cañones, por encima para luego ir derritiéndolos y que vayan cayendo. Aquí necesitamos la pistola de silicona. Vamos a pegar las ceras con silicona caliente. Mientras se calienta mi pistola de silicona, voy preparando mis ceras. Como no quiero que haya demasiada cera, aunque no quiero mucha cera derretida por mi lienzo, voy a partirlas por la mitad. Voy a utilizar las ceras partidas por la mitad hacia arriba. Voy a ir quitándolas del papel y las voy a ir partiendo. Si dejas el papel puesto, también se derrite con el papel. Yo prefiero quitarme más cómodo que sin el papel. Así que voy a ir quitando el papel de todas mis ceras y las voy a ir partiendo. Ya tengo la pistola de silicona caliente y colocamos las ceras como quiero que vayan y ya solo tengo que ir pagándolas en la parte de arriba. Simplemente vamos a ir aplicando un poco de silicona en cada una de las ceras y lo vamos a ir pegando en el borde del lienzo. Continuamos con el resto y vamos haciendo una fila. Tenemos que ir haciendo esto con cada una de las ceras hasta que lleguemos al final, hasta que hayamos hecho toda la hilera. Y ya tengo todas mis ceras colocadas y ya voy a empezar a derretirlas. Pero antes tengo que tapar las partes del dibujo que no quiera que se manche con las pinturas. Y ya pones sobre mis maripopins, sobre los edificios, un poco de cinta para que cuando quique la cera no se manche. Con mi dibujo protegido lo que voy a hacer es colocarlo en vertical para que la cera se derrita mejor hacia abajo. Como he dicho, colocamos el cuadro en posición vertical para desfavorecer que la cera desfavorece hacia abajo. Y tenemos que tener la precaución de proteger la zona donde vamos a trabajar. Yo la he colocado en una mesa y he colocado papel de periódico y también en la pared por si se aplica para que no se manche. Entonces una vez colocado papel de periódico y tapada la imagen, vamos a empezar a derritir la cera. Con la pistola de calor voy a ir aplicando calor para que veáis como se va derritiendo. Ya veis que es muy sencillo, simplemente vamos aplicando calor, la cera se va derritiendo y va el cayendo haciendo el dibujo. Voy a seguir aplicando calor para seguir derritiendo mis ceras y terminar de formar todo el cuadro. Y ya lo voy a dejar así, como veis hay que cerrar el cuadro. Yo al principio pensaba incluso dejar menos color del que ya al final he puesto. Como veis el cuadro tiene bastante cantidad de cera y siempre queda todavía bastante por derretir. Con poco que pongáis, cunde bastante. Y ahora ya simplemente tendríamos que quitar el papel para descurrir el dibujo. Voy despegando con cuidado papel de pintor que he puesto para proteger los dibujos. Así es como quedaría el cuadro. El resultado final, dependiendo de si queréis, con más o menos cera, más o menos color, por eso ya es derretir más o menos la cera. Bueno, pues ahí se vería nuestro cuadro. Así queda ya terminado el cuadro con todas las ceras derretidas. Es un cuadro muy fácil y me he tenido que hacer. Queda muy colorido. Y bueno, los colores luego cada uno puede elegir lo que más les gusten. Yo he elegido este tono así para que ponga un poco como el arcoiris con colores. Pero cada uno luego puede poner un solo color o dos colores. Colocarlos como quiera. Eso ya al gusto de cada uno. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.